Me sale el vacío, insostenible, la lejal desidia que amenaza, siendo por momentos la ausencia de mí. Cárente de todo, visite de nada, muero por impulsos de agonizante grillete, aprisionado por injustas manos, miro mil fuerzas. Están abiertas la oscuridad, están abiertas la oscuridad. Méteme con el impulso de tu risa, arranca mi máscara de tragedia, que vente el huracán, mis telarañas. Cárente de todo, disidente de nada, muero por impulsos de agonizante grillete, aprisionado por injustas manos, miro mil fuerzas. ¡Gracias!